bienvenidos amigos a este nuevo vídeo yo soy alex y este es su canal al expo fx y hoy tenemos un nuevo aero de parte de la toque venimos a la parte de acá y recordamos que anteriormente realizamos este aero pero terminó mucho antes de lo previsto entonces este nuevo hay lo que se trata de sanos coin recomiendo realizarlo lo más antes posible ya que está vigente hasta el 31 de agosto pero posiblemente vaya a terminar mucho antes entonces para poder realizar este aero tenemos que resolver un cuestionario mediante un boot de telegram también salirlos en varios grupos de telegram y así vamos a poder ganar estos tokens y también tener una cuenta en la token para las personas que aún no tienen su cuenta en la token y también para poder realizar el boot de telegram voy a dejar los links en la descripción del vídeo y también en los comentarios para poder crearse una cuenta en la token tenemos que tener un correo o también un número de teléfono seguidamente darle a continuar y crear una contraseña una contraseña y con eso vamos a tener nuestra cuenta nos van a mandar un código o bien un link a nuestro correo y tenemos que entrar allí para poder tener nuestra cuenta en la token seguidamente tenemos que realizar la verificación que hay ese y les recomiendo realizarlo ya que hay muchos aero que llega normalmente de parte de la toque va entonces vamos a venirnos a la parte de acá donde mediante su red de twitter hacen el anuncio de que ya va a ser listada en la token y también anteriormente antes de que él llegue a gusto teníamos estas rondas donde se estaba realizando el IEO es decir la recolección de fondos para poder lanzar esta moneda de acuerdo y se trata de un token de pago de servicios públicos basado en una en una cadena de bloques de bitcoin etcétera acá tenemos más información de parte del toque de acuerdo entonces vamos a irnos al boot de telegram una vez que ya tengamos la cuenta en la toque para eso vamos a darle clic a iniciar al aero que inicialmente nos da este mensaje le damos clic a estar y después nos manda este mensaje acá tenemos que ingresar nuestro correo con el cual estamos en la toque ingresamos nuestro correo y bajamos un poco después nos pregunta si queremos modificar si está bien nuestro correo seleccionamos no modificar y después bajamos nos felicita porque ya tenemos nuestra cuenta registrada y después nos dice que queda 28 días más para poder realizar este aero que por supuesto lo tenemos que realizar lo antes posible y después nos manda este mensaje donde tenemos que seguirlos en los siguientes canales de acuerdo este primer canal seleccionamos acá y tenemos que seguirlos después seguidamente tenemos que seleccionar vamos a tener dos opciones y seleccionamos esta opción de acuerdo y bueno vamos bajando un poco más para poder empezar a seguirlos nos van a dar tres saco y de acuerdo y bajamos un poco tenemos que inicialmente seguirlos acá después bajamos y seleccionamos esto después nos va a mandar otro canal acá los seguimos y mandamos este mensaje vamos a tener esa opción y después por último tenemos que seguirlos en tenemos que entrar en este canal de acuerdo seleccionamos este mensaje y así ganamos tres toques primeramente y después tenemos que resolver el cuestionario seleccionamos esta opción y después seleccionamos que estamos listos para poder resolver el cuestionario cuyas respuestas las tenemos a continuación son van a ser tres preguntas la primera pregunta la respuesta es esta bitcoin la segunda y es la tercera es esta de acá de acuerdo entonces con esas tres respuestas vamos a responder al cuestionario que por supuesto acá no me sale porque estoy desde la pc pero nos van a salir desde el celular el primero lo tenemos acá el segundo el tercero y ahí tenemos que ingresar esas respuestas y así vamos a ganar otros tres tokens de parte de saco y de acuerdo entonces eso es todo lo que tenemos que hacer nos vemos en el siguiente vídeo y adiós